¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Desde la sala de redacción de la Prensa África les presento las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. El Ministerio de Salud actualizó las cifras oficiales de decesos a causa de la COVID-19, reportando un total de 19 personas fallecidas el día lunes 4 de octubre. Según el Ministerio, se trata de 10 personas del sexo masculino, cuyas edades rondan entre los 20 y 80 años, y nueve mujeres pertenecientes a grupos etarios entre los 40 y 80 años. Este nuevo reporte se convertiría en el pico más alto de muertes diarias oficiales reportadas por salud. El anterior se produjo el pasado fin de semana, específicamente el viernes 1 de octubre, donde hubo un total de 17 muertes. Las autoridades de salud han sido fuertemente criticadas por los salvadoreños al no ser firmes en condenar aglomeraciones masivas, como la de los estadios de fútbol, donde se producen gran parte de las nuevas infecciones. El Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de San Salvador realizó un bloqueo durante la mañana del martes sobre la Alameda Juan Pablo II, esto en protesta por el despido de más de 1.500 trabajadores de la municipalidad y la falta de prestaciones por parte de la alcaldía. Los empleados cerraron el carril derecho adyacente a la Alcaldía de San Salvador y aseguraron que el cierre sería de forma indefinida hasta que resolvieran sus denuncias. Ante la negativa de los trabajadores de retirarse de las cercanías de la municipalidad, elementos de seguridad del CAM rociaron gas pimienta a miembros del sindicato. A pesar de eso, los manifestantes se mantuvieron en el lugar por varias horas. Este martes llegaron cuatro iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa enfocadas en aumentar todavía más la concentración del poder en el gobierno y reducir el apoyo que se da a las municipalidades. Entre estas se encuentran la disminución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, FODES, para que se otorgue solo el 1.5% de impuestos que percibe el Estado y no el 10% que se tiene asignado según la ley. También se discute la eliminación definitiva del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local del Salvador, FISDL, y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, ambos ya desmantelados por el gobierno de Bukele. El 75% del FODES es ocupado en inversión pública y, para muchas alcaldías, representa la principal entrada económica. Las municipalidades tienen más de un año de no recibirlo. El pasado 3 de octubre, el presidente Bukele anunció la remodelación de la Biblioteca Nacional en manos del gobierno de China, con 40 millones de dólares en inversión extranjera. Los trabajos de aislamiento para empezar la obra en los alrededores del Centro Histórico ya han tomado lugar. Uno de los sitios que se ha visto afectado es la emblemática Plaza Barrios, que fue intervenida por la construcción de un muro en sus inmediaciones, justo enfrente de la biblioteca. El muro ha generado posiciones encontradas, ya que la Plaza Barrios es considerada un patrimonio cultural de la nación, debido a su valor histórico y arquitectónico. También es parte del perímetro A o microcentro, según un reconocimiento y declaratoria de la extinta concultura. Expertos temen que la construcción vaya a hacerse a costa del mantenimiento íntegro del patrimonio. De nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias!